Vamos a platicar de un tema que les hemos venido contando poco a poco, cómo ha sido el proceso, la invitación, cómo se fue formando todo este asunto, los detalles. Les avisamos con tiempo acerca de la subasta pública y ahora es momento de comentarles cerca aquí con César Esquinca, que siempre nos acompaña los lunes, cuál fue el resultado, cómo nos fue y sobre todo, pues, un saludo a todos aquellos que aprovecharon la oportunidad de hacerse diferentes bienes a través de la subasta pública. Buenos días, ¿cómo estás, César? A todo dar bien, gracias a Dios. Qué gusto saludarles, amigos, de nuestra mañana. Cuánto gusto. Platícame acerca de los resultados de esta subasta pública porque la verdad es que sabemos que fue un esfuerzo muy grande de mucha gente y que al final de cuentas, afortunadamente, resultó muy bien. Cuéntame. Es correcto, el pasado 4 de julio tuvimos en punto a las 10 de la mañana el asunto de la subasta pública. Fue un evento como no se había realizado en otras ocasiones en el estado de Chiapas. Fue abierta presencial, pudieron ver como en las películas una persona haciendo la labor de tomar la puja o la oferta más elevada y sobre todo que fue un evento en el cual acudieron en su mayoría, o mejor dicho, en su totalidad, ciudadanos. Ciudadanos comunes, ciudadanos que no tienen nada que ver en política, que no tienen o que tienen poco que ver en el mundo empresarial, pero que, sin embargo, acudieron a esta subasta pública para hacerse de algunos bienes. El evento fue organizado por la empresa Caraza. Es una empresa que, como pocas en el país, organizan este tipo de situaciones, como lo fue la subasta pública. Y, pues, bueno, recordar que hubo una comisión que fue la que dirigió todos los trabajos de lo que fue subasta pública 2013 y en ese tenor, pues, estaba integrada por Secretaría de Función Pública, Consejería Jurídica y también la Secretaría General de Gobierno del estado de Chiapas. Oye, platicando un poquito acerca de lo que nos contabas el lunes pasado, que era, pues, cómo iban a empezar, que habían bienes que iniciaban lo que era la subasta con cantidades muy pequeñas y que, obviamente, se pensaba ir elevando estas cantidades para que se pudiera recaudar un fondo bueno. Cuéntame, ¿qué tanto se recaudó? ¿Cómo les fue? ¿Cómo estuvo? Sí, por supuesto. Estuvimos una totalidad de 160 lotes a subastar, entre los cuales habían vehículos, semovientes, maquinaria pesada, equipo informático de cómputo y también equipo de mobiliario de oficina. Todo ello se hace, o la empresa que realizó la subasta hizo un avalúo de los bienes y los avalúo en 1.685.500 pesos, de los cuales se vendieron, no la totalidad, de los 160 se vendieron 135 lotes, es decir, la mayoría de ellos se fue a un 70-80% la venta y se recaudó la cantidad de 3.331.700 pesos. Estamos hablando que se duplica prácticamente la cantidad, que es algo de verdad muy bueno y que mucha gente quedó contenta con los bienes que se llevó a casa, que seguramente le van a servir mucho. Y, pues, de verdad agradecemos no solamente que hayan puesto atención a toda la información, sino que hayan acudido, porque, como dices, fueron personas que no son empresarios, que no precisamente deben de tener muchas propiedades para poder ser parte de algo que los beneficia al final de cuentas, ¿no? Es correcto y, sobre todo, la confianza que brindaron la ciudadanía hacia lo que fue la subasta pública, porque se ve reflejado en ello, en que fueron personas que, ciudadanos, o sea, vale la pena destacarlos, personas que no están involucradas en ninguna actividad ni política ni empresarial, únicamente se acercaron a hacer el tema de hacerse de algunos bienes. Entonces, hubieron algunas personas que sí son comerciantes o alguno que yo distingo que pudo haber sido un empresario porque se vende un lote desde 5 mil pesos, era el precio de salida, y se logra vender en 160 y tantos mil pesos. Entonces, fue una puja muy reñida entre dos personas y estamos hablando de unas pipas o contenedores de agua, que ya por el estado físico en que se encontraban era desecho ferroso y ya después me explican que eso lo venden como fierro viejo. Entonces, fue un beneficio de ganar, ganar hacia el gobierno del estado, ganar, ganar hacia la ciudadanía y, sobre todo, hacia todos los que estuvimos dentro de la subasta pública, porque definitivamente fue un evento transparente y cumpliendo con esa transparencia el gobierno del estado es que estamos aquí informando. 3 millones 331 mil 700 pesos. Y ahora sí que hay que saber, porque de verdad que lo que para algunas personas puede ser algo que ya no les sirve, para otras personas puede significar algo muy útil y por eso mismo también se hizo la invitación a que las personas pudieran ir a ver todo lo que se iba a subastar en las diferentes bodegas. De verdad, qué bueno que lo aprovecharon. Y bueno, así como esto, vamos a seguirles dando información acerca de diferentes temas que seguramente les pueden interesar y que les pueden beneficiar o no, César. Claro que sí, y como un último dato, estuvo presente el notario público Gerardo Toledo, no sé si lo ubican, es un notario prestigiado aquí en el estado de Chiapas y él fue quien dio la fe y legalidad a todo el evento de subasta pública. Vale la pena reconocerle también su trabajo y, sobre todo, que estuvo ahí presente para darle esa transparencia a lo que fue el evento de subasta pública. Perfecto, pues ahí está la información. Gracias, César Esquinca, por habernos acompañado y, por supuesto, el próximo lunes nos estaremos viendo y escuchando a través de TV10 y, obviamente, en este espacio, nuestra mañana. Gracias. Mucho éxito a todos en la semana.